Ya no quiero volver a verte Ya no te puedo perdonar Ya no quiero volver a verte Ya no te puedo perdonar Has jugado con mi cariño Y te has burlado de mi amor Ya no quiero volver a verte Ya no te puedo perdonar Has jugado con mi cariño Y te has burlado de mi amor Ya no te puedo perdonar Yo ya no quiero verte más Ya no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar Yo ya no quiero verte más Ya no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar Ya no te puedo perdonar Quieres como yo te quiero Nadie te volverá a querer Conmigo tú eras tan feliz Nos querés un amor igual Quieres como yo te quiero Nadie te volverá a querer Conmigo tú eras tan feliz Nos querés un amor igual Ya no te puedo perdonar Yo ya no quiero verte más Yo no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar Yo ya no quiero verte más Yo no te puedo perdonar Yo ya no te puedo perdonar Yo ya no quiero verte más Yo no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar Yo ya no quiero verte más Yo no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más ¡Yandira! Subtitulado Hum creativo Subtitulado por 나L interested Subtitulado por Jnkoil